Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Gracias a todos por estar comunicados en un día muy ventoso sobre el distrito de Bahía Blanca. Estamos comenzando esta nueva emisión. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, estamos en contacto permanente a través de nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, que es Aire de Campo, Bahía Blanca, donde 5.500 seguidores todos los días se interiorizan de lo que sucede en el campo del sudoeste bonaerense y en el campo argentino. También la gente que nos manda fotos o mensajes a través de nuestro WhatsApp, que es 291-648-1530. Y muchísima gente que nos sigue desde todo el país a través de nuestro canal en YouTube, que se llama Aire de Campo. Presentamos a las firmas comerciales amigas que apoyan y auspician nuestro programa y comenzamos a desarrollar el interesante programa del día de hoy. A auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Abrimos un nuevo bloque de Aire de Campo. Y parte del equipo de producción de Aire de Campo estuvo colaborando con la gente del canal ESPN. Estuvo trasladándose al distrito de Coronel Suárez para realizar una entrevista con el señor Erasmo Gotti, quien es cabañero de caballos de polo. Ustedes saben que Coronel Suárez es cuna del polo argentino. Vamos a ver una nota muy interesante generada en aquel distrito vecino. ¿Cómo se piensa, se planifica, se concibe un futuro caballo de polo? Bueno, todo empieza a planificarse a partir de que uno le divierte la cría y empezás a planificar que de una yegua buena que has tenido jugando al polo, vas a tener unos hijos que supuestamente querés que lleguen a jugar un buen nivel de polo. Uno siempre le apunta al máximo a que sean caballos de abierto, porque caballos de polo juegan muchos, pero no todos son extraordinarios para jugar el abierto. Uno le apunta a tener ese tipo de caballo. Es muy difícil llegar a ese nivel de caballos. Te lleva mucho tiempo y no todos los años tenés un caballo de esa categoría. Las yeguas que son buenas transmiten muchísimo sus aptitudes buenas, tanto en movilidad y en docilidad. Es bueno tener, cuando vos lográs tener una yegua que te transmite todo eso, es bueno quedarse con una línea genética de varias hijas de esa yegua que van a ser el futuro de una gran cría. ¿Y cuáles son las características que se buscan? ¿La velocidad? ¿La altura? ¿Que sea dócil? Mirá, lo que se busca es que sea este esperamento. Es muy importante el temperamento porque es mucho más fácil hacer un caballo o que juegue un caballo al polo siendo de temperamento manso, no manso de mansedumbre en sí, sino que sea un caballo que sea dócil, que tenga muy buena boca y velocidad. Eso es lo que uno busca. No todos los caballos salen así. Si tenés caballos que cada tanto te sale un crack y el hermano que viene atrás o el embrión exactamente igual con la misma madre, el mismo padre, no sirve para jugar. ¿Se les alimenta diferente a otro tipo de caballos? Mirá, en el tema de la alimentación es importante que los potrillos siempre estén en muy buen estado, vinculados con la sanidad, tanto de desparcitarlos y tenerlos en buenas condiciones. Que sean mansos es fundamental. Y en el tema de la alimentación en sí, en esta zona capaz que es una zona que por ahí los caballos machos tienden a irse un poquitito en altura, no tanto en la hembra, pero eso es por demasiada comida. Todo este proceso que me contás, desde que se piensa el caballo, bueno, da luz, nace, se lo cría, se lo cuida, se lo doma, hasta que se transforma en un caballo de polo. ¿Cuánto tiempo demora todo eso? Y es un proceso largo. Es un proceso largo que te lleva el tema de desde la cría hasta domarlo y que el caballo juegue bien al polo, calculo que te lleva 5 años como mínimo que llegue un caballo a jugar al polo, ¿no? Para evitar, antes se apresuraban también mucho los tiempos, había yeguas que a los 3 años estaban jugando al polo, y qué pasa, la vida útil de ese caballo no llegaba a más de los 8 años, por un montón de lesiones y cosas así que, que se han ido evitando, teniendo primero más cantidad, que hoy en día es impresionante la cantidad de caballos que hay, entonces vos le das un poco más de tiempo a los caballos, son como vos le vas metiendo información, y sin darte cuenta, cuando vos los jugás, que son nuevos, y los largás al campo, y después los volvés a agarrar y decís, ¡uh, este caballo cómo mejoró! Y te sorprendés de las cosas que asimiló, que te costó enseñarles, y las asimiló perfecto. Entonces, te lleva, es un proceso largo, 5 años como mínimo. Estuvimos viendo esta interesante nota, que el equipo, o parte del equipo de filmación de aire de campo, realizó junto a la cadena ESPN, en el distrito de Coronel Suárez, sobre caballos de polo. Vamos a una tanda comercial, y enseguida retornamos con más aire de campo. Ya volvemos con más información agropecuaria, en aire de campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Pampero, uso intensivo. Ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades. Los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas. Y las rurales, Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. FB Maquinarias anuncia que próximamente se muda a su propio predio de más de 2.600 metros cuadrados para atenderlo mucho mejor. Tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76, Darregueira. Y concesionarios Hoover. Biotecnicas Argentina. Les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea Aves. Contamos con núcleos para gallinas ponedoras y pollos parrilleros. Y todos los aditivos para lograr máxima productividad. Aditivo Bioabsorb Plus. Secuestrante de toxinas, protector hepático y elevador de las defensas. Y el aditivo Bioabsorb Power Mix. Que secuestra toxinas y aumenta las defensas. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca. En el Parque Industrial de Tandil. Y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Sojas Asgro. Inoculantes nitragín. Más la experiencia de nuestros asesores. Es lo que usted necesita para ingresar al mundo de sojas intacta. Los esperamos en Agronomía Lindol. En Bahía Blanca. Humboldt 745. Teléfono 291-451-7401. Continuamos en Aire de Campo y les vamos a brindar nuestras redes sociales. Nuestro Facebook que tiene 5500 seguidores diarios. Que se llama Aire de Campo, Bahía Blanca. A toda hora la noticia del sector agrícola ganadero. Usted la va a poder ver, compartir, comentar y chatear con nosotros en nuestro Facebook. También recuerden que tenemos un WhatsApp. Que tiene el número 291-648-1530. Y en YouTube. Ustedes se meten a la página principal de YouTube. Entran al buscador. Ponen Aire de Campo, Bahía Blanca. Y van a poder rever el programa este las veces que quieran. Ahora cuando lo subamos. Y también muchísimos programas y notas anteriores que están subidas al canal Aire de Campo. Y la pueden ver desde cualquier lugar del país o del mundo. Y a la hora que ustedes dispongan. Vamos a comenzar en el día de hoy con una nota muy interesante. Que grabamos con un muy buen fotógrafo campestre. De nuestra ciudad de Bahía Blanca que comienza de esta forma. Bueno, hoy tenemos el placer de haber sido invitados por Jorge Navieiro. Quien, bueno, lo hemos conocido en los últimos años. En su pasión. Y en una forma de vida un poco nueva. Para él bastante dedicado. Que es esto de la fotografía. Y la verdad que cada vez que entramos al Facebook y vemos las fotografías que Jorge publica. Nos sorprendemos, nos gusta, nos encanta. Las disfrutamos, las compartimos. Así que, bueno, Jorge, antes que nada de comenzar esta nota. Lo quiero felicitar. Porque sé que es parte de su trabajo en la fotografía. Pero también sé que lo hace con mucho placer. Sí, es una forma de entretenerme y divertirme con la foto. Porque, bueno, es la forma que encontré estos últimos años. De poder, como llaman, estar más relacionado con el campo. Y con la cosa que a mí me gustó siempre. Ya que viví muchos años en el campo. Y después lo tuve que dejar por un problema familiar. El campo era de la familia. Después hubo que entregar la parte a los hermanos. Entonces, de esa época, del 2001, ya del 2002, ya definitivo, me vine a ir a Bahía. Y de ahí, después de haber hecho unos cursos de fotografía, empecé a dedicarme, en principio, más a lo que es caballo y campo. Empecé con el... Empecé, como se llama, las primeras fotos mías de caballo fueron en el Club Hípico del Parque Independencia. Y de ahí, después me seguí con la destreza, con la destreza o destreza criolla, como lo quieran llamar. Y después con la jineteada. Y, bueno, me dedico prácticamente a eso. Y vemos que anda mucho. Usted se entera de un evento y sale. Arraga calado con el auto y se va. Sí, sí, tengo eventos. Normalmente tengo un grupo que se llama Jineteando, que está en Facebook, que tiene 58.000 o 60.000, como se llama, miembros del grupo. Y se agranda cada día, se va agrandando. Normalmente publico en ese grupo todas las... A mí me mandan afiches de la jineteada. Y, bueno, yo aparte de darle publicidad, yo los bajo. Y después les doy publicidad cerca de la fecha. Porque a veces se bajan, se suben afiches al Facebook con tres o cuatro meses de anticipación. Ya se están subiendo para enero o febrero del año que viene. Y la gente los mira y nada más. Yo los guardo. Yo guardo todo en carpeto. Y cuando llega la fecha, una semana antes, empiezo a darle propaganda. Yo normalmente me muevo en jineteada y les estresa que están cerca de Bahía. Porque por los costos, por esto, por el otro, porque hay que pagar entradas. Entonces, bueno, voy acomodando la fecha y así es como lo hago. No te huevas. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 de Arregueira y concesionarios Hoover. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. FB Maquinarias anuncia que próximamente se muda a su propio predio de más de 2.600 metros cuadrados para atenderlo mucho mejor. Tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Caminos esquicentenario sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. Sojas Asgro, inoculantes nitrajín más la experiencia de nuestros asesores es lo que usted necesita para ingresar al mundo de sojas intacta. Los esperamos en Agronomía Lindol, en Bahía Blanca, Humboldt 745, teléfono 291-451-7401. Consignataria Edgardo Vítor y Sociedad Anónima, Haciendas, El Remates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima, experiencia y calidad en trabajos de agroganadería, compra y venta de Hacienda para Fidlot, hotelería, fabricación de Expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Agroautomotores, repuestos para tractores Pawnee y camiones Ford y Volkswagen, filtros Fleet Guard, lubricantes, Cummins repuestos, ruta 3 para Gel Cholo, teléfonos 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Continuamos viendo la segunda y última parte con el fotógrafo dedicado muy de lleno a la parte campestre y criolla, el señor Jorge Naveiro, quien está radicado desde hace mucho tiempo en Bahía Blanca, nos sigue contando más detalles, más anécdotas, cómo realiza su trabajo y, por supuesto, ilustrada esta nota con muy buenas fotografías que él está sacando en estos últimos años. Aparte, bueno, lo que noto también es que usted no es que llegue a un evento criollo, saca 20, 30, 40 fotos y se va. Se queda desde el comienzo porque se ve todos los preparativos del evento hasta la finalización, o sea que le mete muchas horas. Eso demuestra que más allá de su labor profesional hay mucha pasión por detrás. Bueno, lo que pasa es que en la fotografía hay gente que se dedica, va, hace pin, pin, dos, tres fotos, cinco fotos y no muestra el espectáculo. Y en la fotografía hay que mostrar, según nos enseñaron, hay que contar una historia. Y la historia empieza desde el que arranca con su asado, ¿no es cierto?, el kiosco que ponen para vender y después la doma, más la jineteada, más la gente que hay en la jineteada, más los animadores de la jineteada y las cosas que pasan en la jineteada. Esa es la forma de mostrar un evento. En el evento no se muestra con dos fotos o nada más que fotos de los jinetes. Cuando suben o cuando se caen o cuando andan arriba del caballo. Hay que mostrar todo. Y esa es la forma en que llega la gente. Por eso los álbumes míos, cuando yo los subo a Facebook, muestro todo, como se llama, toda la fiesta completa. Y tengo álbumes con 300, 400 visitas de una jineteada. Y no subo muchas fotos, subo 150, 200. No, la foto la edito una a una y busco cuál es la mejor foto. No subo fotos por subir. Yo miré la página ahí, tenía un millón 345 mil. Es una página de Googler que la gente va visitando. Yo tengo todos los álbumes ahí. Y hay que estar, como se llama, abrir la página en Ergimai, que es el, como se llama, el correo electrónico que da Googler, sin ningún costo. Y después uno tiene seguidores o busca seguidores o busca gente. A mí me encuentran, por el apellido nomás, Jorge Naveiro en Googler, ahí ya me encuentran y pueden ir a, como se llama, entrar a visitar la página. ¿Y la gente le escribe algún mensaje? ¿Quién le escribe? Normalmente se escribe. Y se escribe ponderando la foto y ponderando toda la parte gauchesca que tenemos arraigado nosotros los argentinos. ¿Le piden colaboraciones para medios gráficos o para otras páginas criollas de sus fotos? Sí, he mandado. Incluso hay muchas destrezas o afiches que se hacen haciendo propaganda de futuras fiestas en que ponen, como se llama, las fotos mías. Y he recibido muchos mensajes pidiendo consejos, pidiendo esto, pidiendo fechas, pidiendo un montón de cosas. Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos. Como dije al comienzo, gracias por hacernos disfrutar. Porque la verdad que yo toda la semana cuando usted sube alguna fotografía, algún evento, las miro. Me gusta mirarlas con detalle, ponerle... Me gusta la que más me gusta, porque casi todas me gustan, pero hay algunas que más me sorprende. Así que, bueno, le deseamos que siga con esta linda pasión, que nos siga mostrando desde otra óptica estos eventos criollos tan tradicionales y tan nuestros. Así que, bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y agradezco por haber estado acá en la visita. Ya volvemos con más información agropecuaria en aire de campo. ¡Gracias! 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 Para todas las edades, los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas y las rurales, Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 4999 Biotecnicas Argentina Biotecnicas Argentina Les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea Porcinos Inicia sus lechones con micropelets Concentrado Proteino Recría y premezclas para todas las etapas de crecimiento, maternidad y gestación. Aproveche las altas respuestas en el uso de los alimentos. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina Los esperamos en Don Bosco 3.235 Bahía Blanca en el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial Bombas, venta y reparación Acoplamientos de seguridad Compresores, grupos electrógenos Un puente entre usted y su necesidad Avenida Colón 1162 Vamos a ver ahora el resumen que realizamos del Paseo Gaucho organizado por la agrupación Los Reseros del Sur quien organiza estos paseos año tras año una agrupación tradicionalista de nuestra ciudad que por suerte sigue haciendo este tipo de paseos para el deleite de toda la ciudad y de la gente de la zona que viene especialmente a verlo. Estuvimos presentes frente al Palacio Municipal desde donde llegaban las delegaciones saludaban, se presentaban, las mostraban había payadores, había cantantes estuvo el Intendente Héctor Gay el resumen que Aire de Campo les presenta para todos ustedes. Escoltas, Luis Gómez Padre ¿A dónde está don Luis Gómez? ¿Dónde anda don Luis Gómez? Ahí está Lo felicito mi amigo 88 años me pusieron acá y de a caballo y voy a contar una pequeña anécdota estábamos en la sociedad rural y cuando el hombre lo subieron porque solo no podía caballo alto un hombre muy grande andaría cerca de los 90 también felicitos bueno ahí tenemos en un zulti del campo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando al final de esta emisión de aire de campo Espero que les haya gustado, interesado nuestro programa Que está transitando su octavo año ininterrumpido de vida Para Bahía Blanca, la región y el país Cuando decimos el país, lo estamos haciendo a través de nuestro canal en Youtube Que se llama aire de campo Gracias a los canales de cable de Bahía Blanca, la zona Y las radios de frecuencia modulada que retransmiten nuestro programa Así que muchísimas gracias a toda la gente que está viendo y escuchando este programa En el sudoeste bonaerense y en el país Síganos a través de nuestras redes sociales Nuestro Facebook que es aire de campo Bahía Blanca Ahí van a encontrar fotos, información, informes, comentarios, entrevistas Bueno, muchísimas cosas que ustedes pueden apreciar en cualquier momento También recuerden que nos pueden contactar a nuestro WhatsApp 2916481530 El agradecimiento infinito a las firmas comerciales que auspician y que apoyan nuestro programa A Martín Chevalier, quien está detrás de cámaras en la dirección de imagen Enrique César Berman en la producción publicitaria Nos encontramos la semana que viene con una nueva emisión de aire de campo para todos ustedes A Martín Chevalier